Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy un vídeo rápido, cortito y al pie, porque, bueno, tengo varios compromisos. Esta mañana no ha habido vídeo, pero es que tengo cosas que hacer y creo que es importante porque además son cosas para todos, pero os tenía que enseñar primero objetivo cumplido y objetivo cumplido. Objetivo cumplido por un lado, vamos a ver a dónde vamos después, en cuanto a Bitcoin. Y objetivo cumplido, una de las mejores, no, yo creo que ha sido la mejor. Sí, yo creo que ha sido la mejor transacción desde enero del 23 que hemos estado haciendo. Los del canal BIP ya sabéis de que va a la fiesta y os iré dando los números, pero bueno, lo quería explicar en el vídeo para que quien quiera apuntarse al canal BIP y seguir estas cositas que hacemos, que podemos hacer y que vamos a seguir haciendo y que sigamos dando por culo, pues que lo haga. Bien, de momento el mercado está interesante, movimiento de Bitcoin arriba, movimiento de Bitcoin abajo, movimiento de Alcoyn arriba, movimiento de Alcoyn abajo, pero, pero, pero en general está todo tranquilo, demasiado demasiado quizás vayamos a atacar esos soportes que tenemos ahí pero lo que no está muy bien son unos números que vamos a ver ahora, así que venga, comenzamos. Música Bueno, 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 Chainlink y Cycle se unen para promover el uso de USDC entre blockchains, ya sabéis lo que hay, la guerra, el USDT y bueno, pues tiene la normal, ya sabíamos hacía mucho tiempo que tenía que venir por aquí Chainlink se une, eso potencia Chainlink, así que bueno, tomar muy buena nota, ¿vale? Tomar muy buena nota de estas cosas que parecen pequeñas, pero no lo son. Por un lado números que no están nada bien chicos, fecundación in vitro estamos con esto llegamos ya más de un trece y pico por ciento aproximadamente ¿vale? Porque tenemos un poquitito, muy poquitito de los wallets de de USDT venga, un poquito, ¿vale? empujarle un poquito que no cuesta nada. Yo, de verdad, me parto la cara porque todos los días haya algo decente que ofreceros vamos a ayudar, ¿vale? Vamos a ayudar por aquí y creo que vale la pena a que tengan su bebé. Yo soy prohibida y por eso lo promuevo y creo que es muy importante para todos, no solamente para ellos, para todos. Hacer feliz a alguien no tiene precio, ¿vale? Venga vamos con operación del año, ¿vale? Ha sido la de Mara hace un par de semanas me preguntó Fernando, Fernando Castellanos que está muy activo en cuanto a las en cuanto a las mineras, las acumula mucho, las guarda, bien, bien y me preguntaste, ¿vale? ¿Dónde ves a Mara y después de los ETF y tal? Y yo te dije cuando llegue a 30 venderé porque luego el retroceso vale la pena. Y hay gente que me diga, joder, después de aguantarla todo este camino, esta caída, todo este camino, porque compramos, recuerdo, ¿vale? Hicimos 1, 2 y 3 aguantamos todo este camino hicimos 1, 2 y 3 y después de hacer todo esto ¿la has vendido? Sí, yo dije que lo iba a vender porque con los ETF lo lógico era venenos abajo aparte, los mercados tradicionales año nuevo un año subiendo ahora un tiempo bajando para volver a seguir en este esperemos dentro de este canal ¿vale? Entonces, joder y, ostras no es un poco chungo haberlo vendido ahí, pues mirad chicos, de verdad desde los 30 voy a irme a 30 que es mi venta desde mi venta llevamos una caída del 44% ¿de verdad es mala venta? ¡Ja! es muy buena venta y más que caerá y más que caerá entonces pues como yo me imaginaba que esta caída es la que iba a venir podía no haberse dado también, ojo, ¿eh? pero a ver la experiencia muchas veces es un grado y va más allá de bueno, pues de otras cosas entonces, de momento vendido vamos a comprar por supuesto que vamos a comprar ¿por qué? ¿por qué? fijaros que bueno mi media era en 5.2 vamos a ponerlo aquí para que veáis y dices joder es que te has marcado un 475% ¿vale? no está mal no está mal ahora joder después de haber hecho eso podrías haber hecho más ya pero si yo ya he perdido prácticamente la mitad de eso y posiblemente no vayamos a un 50% de corrección desde el punto en el que estamos ahora hasta posibles objetivos posteriores simplemente volver a tocar otra vez a buscar este otro máximo es un 89% solo eso entonces ¿cómo cojones no voy a vender? pues claro que sí pero ahora esto es un interés compuesto es decir si habías metido mil dólares y tienes 4.700 dólares ¿qué tienes que hacer? pues meter todo eso en estas operaciones interés compuesto ¿vale? y que sigan entonces como ahora hay una cantidad mayor de capital se divide en diferentes compras a la baja ¿vale? y aquí paz y después gloria ¿bien? esto es un poco la idea los del VIP ya sabéis de qué va la fiesta y bueno creo que los objetivos al menos de donde estamos marcarían más o menos esta zona ¿veis este pivote antiguo que hay aquí? ese bueno ya iremos viendo ¿no? ya la iremos haciendo crecer ya iremos viendo dónde comprar correctamente o lo mejor posible lo importante es iniciar y bueno pues ya iremos viendo ¿vale? esto en cuanto a Mara esto en cuanto a Mara bueno hay más valores similares ya lo sabéis tenéis el Rio tenéis varias pero bueno respecto a Bitcoin ¿qué ha pasado con Bitcoin? pues mirad lo que ha pasado es verlo aquí es un poquito más o menos fácil ¿vale? vamos a verlo aquí lo que dije el otro día ¿qué dije el lunes? vamos subimos cerramos gap vamos para abajo y eso es lo que hemos hecho hemos subido hemos cerrado el gap y de momento vamos para abajo hay que perder la zona de los 4.250 en los futuros del CME que también corresponderá muy aproximadamente a la que hagamos nosotros ¿por qué? porque son estos mínimos que hay aquí ¿vale? es 4.265 perdón 4.065 vamos los 42.000 perdemos 42.000 y ya este mínimo anterior ya podremos empezar a pensar en la zona de 40.750 que es esta línea verde que tenemos aquí marcada aproximadamente ¿vale? importante igual lo del RSI lo que dijimos ¿no? intentar el 19% pasamos la línea de tendencia si vamos a ir a 4 horas porque la vamos a ver mejor aquí ¿vale? vamos a ampliarlo recordar que pasó la línea de tendencia no ha podido la ha retesteado vuelve y estamos resbalando por dentro de la línea de tendencia al menos de momento dijimos podían producirse por debajo por encima y ya lo más raro era haber pasado 50% y no se arriba ¿sí? bueno en principio seguimos bien el camino perfecto fantástico así que muy muy bien pero vamos a ver otra cosa otros números que no cuadran ¿vale? que no están bien y decíamos que el precio de Bitcoin el retroceso a lo largo de esta semana iríamos viendo bueno pues como se sigue reaccionando a los ETFs y la reacción sigue siendo mala ¿vale? aparte como fue tuvimos un día un día bonito el martes ¿vale? pero hoy miércoles volvemos a la carga el rojo el volumen fijaros como ha ido bajando lo cual no nos dice veremos muchas noticias de que si elito que si 10.000 millones que si tal ya que si 10.000 millones de intercambio pero ¿cuántos Bitcoin habéis comprado? es lo que nos lo que nos interesa puedes utilizar esta herramienta como útil como útil para bajar el precio y es lo que están haciendo ¿vale? me parece bien me parece bien me parece correcto aparte que el mercado tenía que hacer la corrección sí o sí y que evidentemente si quieren que su gente gane pasta pues tendrán que tirar el precio abajo un poquito y luego ya lo recuperarán porque evidentemente todos los que han comprado aquí ¿vale? en toda esta zona que esto es intercambio es decir hay gente que tiene compras ahí en 442 y gente que tiene compras en 418 y gente que tiene compras en 397 etcétera etcétera ¿no? entonces cuando vuelva el precio que volverá ¿vale? esto es una media ¿vale? esto es un un índice que he hecho de todos para que veamos el volumen de todo es decir no me vale de nada no está VITO ¿vale? evidentemente porque VITO es el de futuros pero ARK ¿veis? baja VIT baja BRRRR de Valkiria baja ¿veis? aquí bueno no estuvo mal pero el de Invesco Galaxy igual baja baja aquí este por ejemplo hoy sube pero fijaros el bajón que metió DeFi el de Tidal que bueno que era de futuros ¿vale? y está reconvertido por eso veis que hay tanto hueco tanto o tan mal y cuando empieza ya lo que es el ETF de verdad cuando se lo convierten bueno pues ahí lo tenemos el de Franklin igual baja Fidelity baja Grayscale evidentemente todos sabemos que baja y baja mucho porque han vendido muchos bitcoins pero para que veáis que no es solamente una cuestión de Grayscale ¿vale? Baneng baja y nuestros coleguitas bajan ¿vale? así que BlackRock baja también y este índice que he hecho es una media esto que veis ahora que lo veis aquí arriba ARK es una media absoluta entre todos ¿por qué? porque lo que me interesa conocer es el volumen no me interesa el precio no me interesa eso no me importa me interesa el volumen que muevan y eso es lo que me va a ir fijando en los próximos días semanas y meses ¿vale? con lo cual bueno pues de momento ahí estamos y no son unos números buenos y pues lo estamos reflejando en el precio de Bitcoin ¿vale? el total market bueno pues de momento intenta aguantar la zona del 1.6 ¿vale? ya sabemos que es una zona aproximadamente entre el 1.6 1.59 y medio ¿vale? ahí a ver si lo sigue aguantando pero yo creo que lo perderemos en favor del 1.51 aproximadamente la dominancia de Bitcoin ya vimos lo que puede hacer por nosotros y bueno pues vuelve a caer y vamos a la pregunta de siempre ¿dónde va la pasta? tenemos USDT subiendo un 1.5 por ciento 1.52 y USDC subiendo 1.56 ¿vale? ahí va parte del dinero otra parte está saliendo en el mercado otra parte va a las altcoins y por otra parte por cierto el dólar haciendo de las subidas dando por saco un poquito nos hace un poquito de rasgue bueno Shai mañana os presentaré lo que es Shai cómo funciona qué tiene qué no tiene qué futuro tiene cosa muy buena muy buena pinta es una tercera capa de los creadores o de los desarrolladores de Arbitrum digamos que Arbitrum es una capa 2 Ethereum y Shai sería una capa 3 para juegos ¿vale? Web 3D yo ya he entrado en Shai ¿vale? entra un poquito antes del dólar si cae más compraré más evidentemente tenemos una zona que bueno pues sería genial que viniese a tocarla ¿vale? estos cierres con este máximo que hizo aquí si viniera a tocar esa zona le metería bastante más es un 25% de caída a la vuelta es mucho más evidentemente así que creo que es bastante 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 interesante muy buena cosa mañana lo vemos un poquito más extenso ¿qué más tenía por aquí? me habéis pedido BLZ y Niar vamos a verla rápido ¿vale? para no volvernos muy locos porque ya sabemos cómo está el resto del mercado ¿dónde tengo yo? BLZ por aquí vale 0.29 vamos a ponernos en diario que si no se nos va un poco la olla teníamos unas zonas de resistencia que la pasamos hizo pullback perfecto fue a bajar y no llegó a la zona con lo cual es una muy buena zona ahora mismo está intentando no perder ¿vale? la zona de los 0.33 para mi zona de soporte evidente en 0.297 vamos a marcarlo este cierre que hay aquí ¿vale? toda esta zona 0.297 0.296 nos da ahora bueno más o menos la pérdida de ello nos llevaría a ello ¿vale? a 0.23 pero de momento está aguantando bastante bien fijaros cómo está haciendo un trabajo de hormiguita 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 cuando empiece esto a subir otra vez pues ya sabéis nos mete a otro otro latigacín de este tipo yo creo que será porque está ya en está un poquito desgastado entonces tiene que acumular esto es una zona aunque sea lateral alcista sigue acumulando le hace falta volumen es lo único que le hace falta ¿vale? veis el volumen que tuvo en todas estas zonas ¿vale? pues eso es lo que le hace falta que se traduzca en la parte superior yo creo que todavía va a acumular más bastante fácil llegar a la zona de 0.295 y bueno si la pierde bueno va a acumular un poquito más abajo pero tiene muy muy buena pinta VLZ y Nier vamos a a la N de Nier si me deja a ver dónde está pero tengo al revés 1.57 al alza de momento el pedazo de bandero lo que se ha marcado una consolidación es que subida de bueno de pico para pico para pico para subida más progresiva bueno pues retrocede en base y en favor de toda esta zona clara clarísima en torno a los 2.85 de soporte ¿puedo volver a tocarla? por supuesto que sí de momento está por encima del RSI de 50 mientras no pierda el RSI de 50 vamos bien si lo pierde ¿dónde creo yo que podríamos venirnos? aquí ¿vale? resistencia me vuelvo atrás paso y consolido me soporto y ya tiro arriba pues creo que esta es la zona del 2.12 aproximadamente 2.13 y yo ya sabéis que siempre compro un poquito más arriba de estas zonas y vendo un poquito antes de las resistencias por aquello del que dirán es igual que en la parte de Mara si menos hemos ido a 1.32 pues no me voy a vender 1.32 no tiene sentido ¿vale? pues lo más fácil es que ahí te fundan y pues lo que está pasando 40 y pico por ciento a la baja pues bueno en este caso similar ¿vale? la veo muy bien objetivos al alza pues los tenemos bastante claros yo creo ¿no? en los 6 pavos cuidado que hay un 100% ahí cuidado que hay un 100% ahí de momento eso para empezar porque luego tenemos cositas bastante más arriba pero sí que es cierto que en la parte superior bueno pues tenemos aquí una zona importante a batir ¿vale? así que poco más que añadir en cuanto al resto de altcoins pues bueno ahí lo vemos unas cuantas con unas pérdidas más o menos decentes no hay nada de lo grande arbitrum quizás lo más significativo al menos para para nosotros pero está dentro de un orden de un margen normal y corriente de los retrocesos trías también está por ahí un 7 y pico por ciento bueno a la zona de soporte de momento yo creo que todas lo van a perder van a perder esas zonas y vamos a ir bastante más abajo priser 0.29 bueno pues ahí tampoco hay ya estamos en 3 y pico por ciento los axis andan por ahí tía algo normal en la parte más positiva tenemos bueno TRB haciendo otra vez de las suyas ¿vale? se vino en una zona que era un posible soporte en toda la zona bien y bueno pues parece que empieza a recuperar algo cuidado con estos latigazos no ya 11% RND Render lo está haciendo muy muy bien fijaros como vino se ha apoyado en la zona y vuelvo a intentar ir a alza me encanta lo está más técnicamente fijaros las zonas como las está respetando a la perfección NTVR Ape los monitos han tenido una buena noticia por ahí y por eso han salido disparados pero bueno al final se han desinflado bastante bastante FIAR Link buena cosa 4,4 perfecto también muy bien Iris CFX Shem Gas bueno ya estamos por debajo del 3% con lo cual tampoco nada nada muy apreciable Solana está en una gráfica muy buena de 4 horas creo que puede empezar ya a ir rompiendo este canal parece que ya veis ya aquí ya tenemos un mínimo ascendente ¿vale? que es lo importante aquí ha hecho después de un retroceso otro mínimo ascendente ¿qué hace falta ahora? de momento ha roto este máximo al cierre pues lo que hace falta es que rompa el siguiente que al cierre rompamos los 104 o sea a partir de 105 podemos decir venga te lo compro y puedo empezar un impulso a los 116 que sería súper interesante vamos a ver si el mercado se lo permite porque claro están las cosas pues que Bitcoin ya empieza a hacer ese movimiento que quiere hacer Melos también que lo tenemos por aquí haciendo el gambeteo pues bueno de momento no nos da oportunidad de irnos un poquito más abajo así que nada pues tranquilidad y aquí paz y después gloria esto es lo que tenemos señores en diario este soporte bastante majete parece que quiere hacer de soporte pero si si no yo tengo ganas de que se nos venga aquí abajo a 0.2 pero bueno ya veremos a ver si hay esa suerte o no hay esa suerte así que bueno no me rollo más chicos, chicas os recuerdo sobre todo importantísimo ¿vale? la campaña de Ayuda de la Boja de Verónica que ahí está os lo dejo aquí debajo en el link y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez que vienen las oportunidades soy muy pesado ya lo sé coño pero es que quiero que ganéis pasta y que la paciencia os acompañe chao chao y gestinho y